Dale de rebote, dale de rebote, dale de rebote, dale de rebote Wilson Plenas al máximo, el canal número uno de la plena Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Guía a los hombres, los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Lucienaga, Lucienaga, tu amor te enciende y se apaga sin cesar Lucienaga, Lucienaga, vuelve otro día cuando apenas a amar Dale de rebote, dale de rebote, dale de rebote, dale de rebote, dale de rebote Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Lucienaga, Lucienaga, tu amor te enciende y se apaga sin cesar Lucienaga, Lucienaga, un otro día cuando apenas a amar, amar, amar Lucienaga, Lucienaga, tu amor te enciende y se apaga sin cesar Lucienaga, Lucienaga, un otro día cuando apenas a amar, amar, amar Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta De rebote No puedo perder con esa chica que me gusta a mi Me gusta Aguanta que voy A mi encararla no me asusta No, 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 no No puedo perder Con esa chica que me gusta Aguanta que voy A mi encararla no me asusta No, no, no Bailando todo se hace enloquecer Seguro que se perfila el dos Pero escúchame chaboncho, soy todo un ganador Y conmigo ya no voy a poder Que no, que no No, 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 no puedo perder No, 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 con esa mujer Porque me gusta Porque me gusta No, 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 no puedo perder No, 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 con esa mujer Porque la quiero Porque me muero Pero viste que no es lo mismo Al fin me animé Me dio la alza para hablarte Hablarte así Tu mano toqué Y tu cara me volteaste Al fin me acerqué Me dio la alza para hablarte Hablarte a ti Un trago Y después Tu teléfono anotaste Conmigo no vas a jugar Hacerte la chica difícil Te lo voy a demostrar Quiero verte una vez más Hasta mañana te voy a llamar No, 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 no puedo perder No, 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 con esa mujer Porque me gusta Porque me gusta Porque me gusta No, 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 no puedo perder No, 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 con esa mujer Porque la quiero Porque me muero ¡Ey, ey, dale de onda! ¡Ey, ey, dale de onda! ¡Ey, ey, dale de onda! La manito para arriba Y dice ¡Ey, ey, dale de onda! ¡Ey, ey, dale de onda! ¡Ey, ey, dale de onda! ¡Un, dos, tres! ¡Dale vos, eh! No puedo perder No puedo perder No puedo perder Con esa chica que me gusta No, 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 no puedo perder No, 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 con esa mujer Porque me gusta Porque me gusta No, 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 no puedo perder No, 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 con esa mujer Porque la quiero Porque me muero Se sabe Cuando rebote La fiesta La fiesta sigue Te rebote ¡Ey, ey, dale de onda! 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 Tengo una nena que está muy bonita Sus lindas piernas y su cinturita Ay, en enero la quiero, la quiero Y en febrero me muero, me muero A ella le gusta mover bien la cola Pero si le juntan, ¡júntate! Ella me empuja, me arruga, me arruga Y me sacude, sacude, sacude Ella me lleva de aquí para allá Pero si le cuentan Ella me empuja, me arruga, me arruga Y me sacude, sacude, sacude A ella le gusta mover bien la cola Pero no le importa porque ella es así ¡Te rebote, hey, hey! Y yo la quiero, la quiero de veras La llevo al cine, la saco a pasear Le hago minutos, me haciendo de besos Pero no me importa porque ella es así Con mis amigos casi no me veo Vivo por ella, le telefoneo Le hago cartitas y me ratoneo Pero no me importa porque ella es así Ella me empuja, me arruga, me arruga Y me sacude, sacude, sacude Ella me lleva de aquí para allá Pero si le cuentan Ella me empuja, me arruga, me arruga Y me sacude, sacude, sacude A ella le gusta mover bien la cola Pero no le importa porque ella es así La 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 Ella me empuja, me arruga, me arruga Y me sacude, sacude, sacude Ella me lleva de aquí para allá, pero si le cuentan Ella me empuja, me arruga, me arruga y me sacude, sacude, sacude A ella le gusta mover bien la cola, pero no le importa porque ella es así Para vos, ahí va, ahí va, eso Pum para arriba, todos con las palmas, digan lo que digan Pum para arriba, mueve la cintura y así para arriba Este baile es bueno, es muy divertido, se pone más bueno Si bailan conmigo, no es merengue samba, ni tampoco ponga Esto es pa' bailarlo y darle de bomba Pum para arriba, todos con las palmas, digan lo que digan Pum para arriba, mueve la cintura y así para arriba Pum para arriba, todos con las palmas, digan lo que digan Pum para arriba, mueve la cintura y así para arriba Y ahora con las manos, de un lado pa'l otro Sacuda, sacuda, vaya la cintura Mano para arriba, con el movimiento Que siga, que siga, la gente pa' arriba Pum para arriba, pum para arriba, pum para arriba Pum para arriba, pum para arriba, pum para arriba Con esa colita, uu, uu, agua Camila Pum para arriba, todos con las palmas, digan lo que digan. Pum para arriba, mueve la cintura, y así para arriba. ¡Qué rebote! Palmas, las palmas, palmas, las palmas, palmas, las palmas, guarda, con el rebote, ajú, y a bailar. Mil son plenas al máximo, el canal número uno de la plena. Que sube, que sube, que basta, que basta, que mueve todo el cuerpo, no para de bailar. Que sube, que sube, que basta, que basta, que mueve la colita para adelante y para atrás. La gente ya lo tiene, es el ritmo que se viene, ven y baila conmigo de rebote y hasta acá. Ponete en movimiento, no te quedes parado, con este ritmo loco, no para de bailar. Que sube, que sube, que basta, que basta, que mueve todo el cuerpo, no para de bailar. Que sube, que sube, que basta, que basta, que mueve la colita para adelante y para atrás. Las chicas van llegando, los chicos disfrutando, golpeando bien las palmas. Levanten bien las manos y muevan la colita, con este ritmo loco, no para de bailar. que sube, que sube, que sube, que baja, que sube, que sube, que baja, no para de bailar. Que sube, que sube, que baja, que sube, que mueve la colita para adelante y para atrás. Que sube, que sube, que baja, que baja, que sube, otra vez, baja, y baila Que sube, que sube, que baja, que baja, que mueve todo el cuerpo, no para de bailar Que sube, que sube, que baja, que baja, que mueve la colita, para adelante y para atrás Todas las manos para arriba, vamos a gozar, todas las manos para arriba, vamos a bailar Que sube, que sube, que baja, que baja, que mueve todo el cuerpo, no para de bailar Que sube, que sube, que baja, que baja, que mueve la colita, para adelante y para atrás Dale y dale y dale el rebote, dale el rebote, no pares de bailar Dale y dale y dale el rebote, dale el rebote, no pares de bailar Todo el mundo, va bailando El rebote, ya sonando Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la Plena Yo quiero darte un beso, yo quiero el primero Yo quiero, yo quiero abrazarte, por favor, que me muero Yo quiero, yo quiero abrazarte, por favor, que me muero Ay, dame un beso, que yo te pido, toda la noche, bailar contigo Quiero abrazarte, toda la noche, y en el momento digo Yo quiero y quiero Yo quiero darte un beso, yo quiero el primero Yo quiero abrazarte, por favor, que me muero Yo quiero darte un beso, yo quiero el primero Yo quiero abrazarte, por favor, que me muero Wilson Plenas al Máximo, el canal número uno de la Plena Yo quiero darte un beso, yo quiero el primero Yo quiero abrazarte, por favor, que me muero Yo quiero darte un beso, yo quiero el primero Yo quiero abrazarte, por favor, que me muero Sé que me quieres, sé que te quiero, pero mi amor es verdadero Escucha, nena, lo que te pido, lo que yo quiero es estar contigo Quiero Quiero Yo quiero darte un beso, yo quiero el primero Yo quiero abrazarte, por favor, que me muero Yo quiero darte un beso, yo quiero el primero Yo quiero abrazarte, por favor, que me muero Vamos a bailarlo, hay que gozarlo Escucha, sienta el ritmo, ya sé que te gustó No, 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 no seas malita, venena, dámelo Esa cosita rica Y ahora, vamos cantando la cuarta de tres Dale, 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 rebote Yo quiero darte un beso, yo quiero el primero Yo quiero abrazarte, por favor, que me muero Yo quiero darte un beso, yo quiero el primero Yo quiero abrazarte, por favor, que me muero ¡Ay! Yo quiero abrazarte, por favor, que me muero Abrazarte, por favor, que me muero Gracias.